Estoy justo afuera de los estudios Dreamworks Me encuentro nada más y nada menos que en el estudio de grabación Donde se está haciendo el doblaje de la película Un amigo abominable Estamos con la directora Cris Hernández ¿Cómo estás Cris? Feliz Estoy nada más y nada menos que con Karen Polinesio ¿Cómo estás? Hola Con Everest Sí, ya aquí estamos Y también estoy con Vero Tuzén, ¿cómo estás? Hola, yo también, mira ¡Talos sonandero! Es una idiota ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo video, gente ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Oigan, estoy justo afuera de los estudios Dreamworks Uno de los estudios más importantes de animación del mundo ¿Por qué estoy aquí? Porque hizo doblaje en su película más nueva Un amigo abominable Así es, ahí dice la voz de Gene Dreamworks me invitó a conocer cómo se hace esta película detrás de cámaras Así que, ¿qué les parece? Si me acompañan Gente, estoy muy emocionado Estoy con Joe Iso y él es la voz de Everest Tienes los ojos de tu mamá El monstruo, el personaje, el Yeti que aparece en esta película Y van a decir, ¿cómo hace la voz? Pues precisamente se lo voy a preguntar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo esto? Esto es solo una secuencia Como puedes ver, muchas páginas ¿Cuánto tiempo te toma a ti hacer algo así? Una mañana ¿Cómo sabes cómo se va a ver un océano de flores? ¿Cómo lo transportas? Es que eso es impresionante Estoy en los estudios Dreamworks Y estoy nada más y nada menos Que con una de las artistas Estuvo a cargo de los efectos visuales Que es mexicana Oye, ¿cómo es que acabas en Dreamworks? Hice video mapping para la pirámide de Tatihuacán Entonces fue después que decidí especializarme en efectos Me fui a Dinamarca a estudiar De allí, pues ya me vine a trabajar aquí a Los Ángeles Esta es mi segunda película ¿Cómo entrenar a tu dragón? Todo es un reto Que nada está como hecho Tú tienes que crearlo Tú tienes que resolver problemas ¿Qué recomendación les podrías dar a esas personas? Que están ahorita en la Ciudad de México En cualquier lugar del mundo Para que sigan sus sueños Y logren lo que quieren Que no dejen de estudiar Que sí se puede O sea, definitivamente se puede Lograr lo que quieran Pero hay que trabajar para lograrlo Gente, estamos en Dreamworks Y vean, está increíble Esta es su vitrina de premios Este es el Oscar de Shrek Está increíble Y vean de este lado A Wallace y Gromit Que también lo hizo Dreamworks Está muy grande Muy grande su vitrina de premios Y seguramente muy, muy pronto Tendrán más Oscars Este lugar está increíble Increíble En estos momentos Me encuentro nada más y nada menos Que en el estudio de grabación Donde se está haciendo el doblaje De la película Un amigo abominable Así es A mí me tocó hacer la voz De Jean Vean por acá Está el guión de la película Está la película La estamos grabando Y les quiero presentar A las personas Que hacen posible esto En este estudio Estuve muchas horas Grabando al personaje Estamos con la directora Cris Hernández ¿Cómo estás Cris? Feliz Terminamos nuestra peli Ya sé Oye, este Qué chido Trabajar contigo En un proyecto nuevo La mejor directora del mundo Sin duda Te rifaste Gracias Estuvo increíble Realmente en este proyecto Me encanta trabajar contigo Gracias Igualmente Me encanta Eres súper disciplinado Fácil de llevar Sí Mi favorito Es que es la alegría Estuvo Karen También fue como súper aplicada Tuvo muy buena actitud Pero al final pues Es un reto Porque ella no está acostumbrada Tampoco a estar en una sala Como tú Entras y eres una mantequilla Sí, claro Pero fue increíble Fue hacer muchísimas tomas Hasta que quedara justo Lo que yo necesitaba Me dieron tiempo Eso fue increíble Amé que me dieran tiempo Porque quedó algo Que yo quería realmente Dejar, ¿no? Espero que la disfruten Es el ingeniero de audio Ok, Enoch ¿Qué te toca hacer? Te toca pues básicamente Arreglar nuestras cosas A mí me hicieron ir editando Componiendo Que todo quedé en zinc Y fue muy complicado Dos semanas encerrados Dos semanas Como ocho horas Gracias por compartirme Tantitito de lo que hacen Porque tienen que seguir Trabajando estos muchachos No es llegar Y nada más a hablar, ¿no? Y creo que a todos Nos exigió muchísimo Pues Karen Sí, pasó un ratote Pero me encantó La actitud de Karen O sea, realmente No se echaba Le echó ganas Le echó ganas Estamos en agosto La película evidentemente Se grabó en julio Se grabó en julio Así que llevamos un tiempo Así en secreto esto Para que este Pues igual No piensen que no Les queríamos compartir nada Adiós Cuídense mucho Adiós Y es un honor Y es un honor Porque les quiero presentar Con quien voy a compartir crédito Estoy muy, muy emocionado Estoy nada más que con Karen Polinesia ¿Cómo estás? Hola Hoy estoy muy feliz Ya, ya, ya te veo Con Everest Sí, ya Aquí está Estoy increíble Y también estoy con Vero Tuzén ¿Cómo estás? Hola, yo también Mira Estoy con Everest Bueno, no sé Quiero platicar con ustedes ¿Cómo fue su experiencia Haciendo doblaje? La primera vez que hacen doblaje En una película Pues mira La verdad que yo estaba Súper nerviosa Porque pues estuve en casting Entonces la directora Que fue Cristina Hernández Fue quien me estuvo dirigiendo Y la verdad es que Lo que dije Bueno, me voy a dejar fluir Voy a dejar que esto Sea lo más natural posible Y pues voy a hacer Mi mayor esfuerzo Al final les gustó muchísimo Y es súper padre Ver cómo tu voz Le da vida a un personaje Creo que eso es lo más Mágico de toda esta experiencia Yo también me la pasé brutal Creo que Cristina Hizo un trabajo increíble Porque nos tuvo mucha paciencia Nos ayudó Es un sueño hecho realidad Poderle dar voz A un personaje animado Yo sé que es algo muy bonito ¿Tú no la escuchaste? Sí Porque yo no la he escuchado ¿Cómo crees? ¿En los trailers? ¿No has visto los trailers? O sea, los trailers solamente he visto No, no he podido ver los trailers De la televisión Es una sorpresa O sea, quiero literal Verlo todo para Ya completo Ya completo Traté de evitar todo eso ¿Cómo que hiciste trampa ya, Memo? Nosotros no la hemos visto ¿Quién es G? Bueno, G es una chica Que pues acaba de perder a su papá Entonces está como en este duelo Y tiene pues no se comunica muy bien Con su abuela y con su mamá Entonces pues Ella tiene un refugio en su azotea En donde pues toca su violín Y ahí es donde conoce a Everest Y entonces ahí se Él ya descubre que él tiene que volver a casa Entonces lo ayuda Y es súper aguerrida Y dice Yo te voy a ayudar Yo te voy a llevar a casa ¿Qué es este personaje que está acá? Esta es G Y ese es de mi personaje Que sí, sí Es medio así Pero Me parece a ti Sí se parece Sí se parece Oye, a ver Y tú cuéntanos ¿Quieres la doctora Sara? Yo soy esta que es la doctora Sara Que somos idénticas Idénticas Los ojos, el pelirrojo Todo muy bien Los dientes Tiene como mis dientes, ¿no? Eso creo que sí se parece A ver Entonces yo hago a la doctora Sara Que ella se encarga De cuidar las especies En peligro de extinción Ok Es una científica Ya la van a conocer Tiene sus matices Que gran trabajo hicieron Oye, esos peluches están increíbles Necesito uno Sí, bueno Haz por la Sí, ya vi Ya llegaron temprano Yo llegué tarde Qué encuentro épico El señor Shushodom Nos viene a entrevistar Mira, está Karen Te están microfoneando Oye, ¿ya conocías a Shushodom? No, no teníamos No, me dijo a Alex Porque le dije que sí Lo iba a ver Y me dijo que no Y una vez platicamos Contigo y con tu hermana Tuve el gusto Pero no sentí ¿Cómo sonaría la voz de Abominable? Híjole, veroniero, ¿no? No, no, no Como un Teotransa No, no, no No es el escorpión dorado Es pelucho Es de macho El lucho Con alabra Él sí tiene mucho pelucho Pelucho Es una idiota Amigo, pues este Gracias por venir a molestar No, gracias Y miren, encuentro épico Ya se conocieron Aparte mi hija es súper fan Es súper súper fan En serio, así cañón ¿Sabes, Memo? ¿Cómo están? Está chido ¿Te pareces, amigo? ¿Te pareces, Memo? Sí, sí, miren Sobre todo por los dientes Memo, te vemos Con este personaje De verdad que hasta yo Lo vi y dije Es Memo Sí, es Memo ¿Por qué? No, sí, ¿por qué? Pero va a ser peinado Igual, a ver ¿Cómo es la mirada? ¿Cómo es la mirada, amigo? Sí, sí, sí ¿La mirada? Ajá Mira La primera película Que hago con Dreamworks Este, eso está bien chido Un gran es tu animación Y bueno, compartir crédito Con grandes Este, ¿qué te digo? Trabajar con la voz Siempre es un reto Claro Y lo fue También lo fue Entonces, este, muy, muy padre Yo creo que Everest Es más que como un amigo Es un amigo Que es este amigo mágico Que súper Te sientes Dices, wow O sea, tengo un amigo Que hace magia Porque él hace Pues crecer cosas En la naturaleza O sea, entonces La puede manipular No creo que el corazón El arco que tienen los personajes Crecen mucho Y te da un mensaje De no vivir siempre en el teléfono Las redes sociales No lo son todos Cuida la naturaleza La familia es lo más importante Los amigos también Los amigos La naturaleza cuida a los animales Creo que tiene muchos mensajes ¿No? La peli En mis compañeros A Karen y Memo Qué gusto de verdad Estar con ustedes Gracias Karen, no sé si es tu primera vez Es mi primera vez Que no, parece Muchas felicidades Yo sí, creo que dejé algo ahí Creo que todos Dejamos un trabajo de doblaje Se deja el corazón ahí Y nos decía Cristina Es que esto va a ir Para toda la vida Y sí, es cierto Y dije, no Pues tengo que hacerlo bien Pero es que parece Que te mandaron a ser un personaje Porque así Es igual O sea Ya aceptalo Lo acepto Eso está chido Y Chris me lo dijo Muchas veces la directora Si te parece Y yo Pues sí, ¿verdad? Que el mono vive De las redes sociales Uno, dos ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, hoy es el gran estreno De un amigo amominable Una película llena de magia Y mucha aventura Nosotros nos divertimos muchísimo Haciendo las voces de G y Jean No se la pueden perder Pues hoy el estreno Exactamente Hoy se estrena No se la pierdan Así que denle swipe up Para ir por sus boletos Bueno, me dieron este peluchito De Everest Que es el personaje principal De la película Tienen que admitir Que es lo más tierno Es un yeti bebé Estoy muy emocionado Esto está increíble Hoy ya puedo tener Un personaje En una película de Dreamworks Y eso está padrísimo Está bien chido Poder tener la oportunidad De conocer tantos estudios De animación Y tantos proyectos De diferentes empresas Con tantos matices Tantas gamas La verdad estoy muy muy contento Y muy emocionado Ay, vean que bonito yeti Oigan, hicimos un break Vean lo que tienen En las entrevistas Vean estas galletas de Everest ¿A poco no son las galletas Más tiernas y dulces del mundo? Esta galleta no debe de ser comida Debe de ser enmarcada Y puesta en mi sala Vean todo lo que nos dieron Vean este peluche de Everest Está muy tierno Y es pequeño Es un estuche de Everest O sea, literal Pueden guardar ahí Sus cosas para la escuela O no sé Lo que sea Esto es para el avión Y trae su gorrito Para que no les dé frío Como a Everest En el Everest Vamos de viaje Estoy lista De este lado también Unos audífonos Con peluche De Everest No, gente Estoy rayado Con todo lo que nos dieron Gracias Universal Gracias Dreamworks ¡Suscríbete! 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 Vean qué increíble Ya estamos dentro De las oficinas de Universal Y vamos a entrar Porque invitaron Algunos fans A que los sorprendamos Porque ellos ya están Viendo la película En estos momentos Pero vean las oficinas Tienen muchos Minions enormes De mi villano favorito Son gigantescos Miren qué posterzote Nos acaban de regalar De un amigo abominable Va a estar en el techo De mi cuarto Evidentemente ¿Por qué te estás Transformando en Goku, güey? Porque te pones Al lado de ese guapo Y atractivo Jason Momoa Y ya se Ponte Para que vean El tamaño De Jason Momoa Versus Memo Ponte Soy más bien Del tamaño De la pelota Casi Cinco centímetros Los más Y ya Hay personas Buscándote Más rápido ¿Sabes hacer magia? Es increíble Es imposible Creo que acá Está la sala de cine No tengo idea En dónde está La sala de cine Pero vamos Y que vamos a entrar ¿Cómo están? Es el Danny Boy Güey, ¿por qué te pintaste El cabello de güero, güey? Está la hermosa La bonita ¿Cómo estás, mi amor? Oigan, y por último Mis papás vinieron Y están por acá Vengan ¡Hola!